No sé si se acuerdan de cómo hace unos 10 días, 15 días, en redes sociales, estaba toda una campaña de que en Tamaulipas mucha violencia. O sea, yo creo que el exgobernador que ahora se pronunció y que quiere ser candidato a la presidencia, o sea, hasta dijo, esto no pasaba cuando yo estaba. Una vez más el presidente López Obrador me alude en la mañana, diciendo que hay una campaña de desprestigio en contra del gobierno del estado, el ganado de Morena, y de su gobierno. No, señor presidente, no es una campaña, es una realidad que se está viviendo en Tamaulipas. La ola de violencia ya se desbordó, y esto no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de su partido, del gobernador, con los grupos criminales. Este no es el sentir de un hombre o de un exgobernador, no. Quiero recordarle que han sido las cámaras de los diferentes sectores productivos que ya le mandaron a usted una carta, diciéndole y exigiéndole que actúe en consecuencia. ¿Y saben qué ha hecho? Nada. Y ahora uno, vinieron a Tamaulipas, desde que a visitar a las ciudades fronterizas, pues cómo va a haber problemas si viene respaldado con más de 500 elementos entre el ejército y la marina, ahí no se ve nada, no. Si hubiera bajado del helicóptero que lo trasladó de Nuevo Laredo a Reynosa, lo hubiera pasado por la frontera chica, sí, por Nueva Ciudad Guerrero, por Mier, por Miguel Alemán, por Camargo, por Díaz Ordaz. Hable con las familias de todas esas, de esa región, a ver qué es lo que le dicen. Si es una fabricación o es real lo que se está viviendo en Tamaulipas. Y sí, presidente, sí quiero ser presidente de la República. Y déjame decirle algo, sería por mucho mejor que usted. Es más, que nos comparen, pelo a pelo, como decimos aquí en el norte, los resultados que di como gobernador en materia de seguridad pública, en inversión extranjera, en generación de empleos, en generación de impuestos, en transparencia y rendición de cuentas, en combate a la corrupción comparado con su gobierno.